Bueno, la periodista chilena, señores, Cecilia Gutiérrez, asegura que Luis Miguel tuvo que ser llevado a urgencias. El cantante habría asistido a urgencias de una clínica del sector oriente. ¿Qué le pasó al Sol de México? ¿Por qué fue hospitalizado y cuál es el estado de salud de Luis Miguel? El cantante mexicano Luis Miguel, uno de los artistas más representativos del mundo latino, no se encuentra bien. Todo sucedió un día después de dar un concierto en el país sureño, tuvo que ser hospitalizado de emergencia mientras se encontraba en la ciudad de Santiago, capital de Chile. Luis Miguel, quien se encuentra de gira por Sudamérica durante uno de los regresos a los escenarios más mencionados de los últimos años, tuvo que ser ingresado al nosocomio de emergencia. Fue a través de las redes sociales, de la periodista chilena Cecilia Gutiérrez, que se dio a conocer la noticia de la hospitalización de Luis Miguel. A horas de su primer show en Chile, Luis Miguel fue ingresado a un hospital debido a una fuerte gripe. La periodista chilena Cecilia Gutiérrez informó, El sol está bien. Por si acaso es un estado febril, pero no significa que cancele sus conciertos, publicó el medio local al Instante GT en su cuenta de X, antes Twitter. A pesar de todo, el propio medio señaló que el cantante mexicano de 53 años de edad, se encuentra estable, aunque deberá permanecer en el hospital durante varias horas por temas de protocolo, y así descartar alguna otra situación de riesgo. Según algunos medios locales y el portal Mediotiempo.com, el cantante no pretende reagendar sus conciertos y actuar en las fechas establecidas previamente, tanto en Sudamérica como en otros países del continente americano. En 2023, Luis Miguel regresó a los escenarios para ofrecer un total de 66 conciertos, de los cuales ya participó en 11, por lo que le restan 55 más, incluidos los de Chile, la siguiente semana. El sol no bajará el ritmo, y ya se confirmó que durante 2024 el cantante ofrecerá otras 51 participaciones a su cargada agenda. Fuentes cercanas al cantante aseguran que su pareja, Paloma Cuevas y el equipo de asistentes se llevaron una sorpresa cuando vieron lo mal que estaba Luis Miguel, en la habitación de un hotel de la región metropolitana de Santiago. No obstante, luego de 10 presentaciones a estadio lleno en Argentina, Luis Miguel ya se encuentra en Chile donde seguirá su tour este 2023. Precisamente, tras su estancia en suelo rioplatense se ha conocido cuánto es lo que habría ganado el intérprete por sus 10 shows. Según cálculos de la web argentina, primicia ya, el artista habría ganado 2 millones de dólares por concierto, por lo que se estima que durante su paso por Argentina se embolsó 20 millones, toda una fortuna. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.